hola que tal amigos aqui MR2333 en esta ocasión traigo la canción de te llevaste lo mejor de mi por ahí de los invasores de nuevo león en el tono original de la y pues bueno si les gusta el tutorial ya saben déjanos un like eso nos ayudó bastante la verdad suscríbanse para que vean nuestros vídeos más o menos 45 días por semana a veces más a veces menos dependiendo cuánto material tengamos también recuerden que por ahí tenemos la página del patrón donde nos pueden apoyar les damos el link en la descripción del vídeo junto con todas nuestras redes sociales por ahí para que nos sigan y también tenemos nuestro segundo canal por ahí MR2Música les agradecería si van y se suscriban pero bueno cuando empieza empieza aquí bueno cabe aclarar que no es exactamente igual ya que hay lesión con un acordeón así que es como nuestra versión para el teclado pues si la quieren tocar en un estilo ya sea duranguianza tira caliente algo así pues bueno ya saben que siempre utilizo el sonido de trombón ya si ustedes quieren poner acordeón pues cada quien sus gustos verdad pero bueno cuando empieza empezamos aquí con una figura llenarnos de la hasta el 2 sostenido que sería así para una figura de cinco notas la sol sostenido la sí y 2 sostenido son las cinco figuras después de que hacemos vamos a hacer dos veces eso la sí y 2 sostenido dos veces ok luego vamos a hacer dos sostenido dos sostenido dos sostenido dos sostenido dos sostenido dos sostenido dos luego mi 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 re mi ok conocemos La otra parte sería Bueno, primero sería esta Esa es la figura para el final Que sería Sería mi, re, mi, re Luego Cuatro piezas en mi, sería Luego Re, do sostenido Luego Cuatro piezas en re Do sostenido Si y la Ok Despacito sería así Una vez más despacito A tiempo normal más o menos Y el adorno sería Otra vez Fa sostenido Sería fa sostenido Y mi, re, mi Ah, sería Fa sostenido, mi, re Luego Mi dos veces Y luego re Do sostenido Si Y la Que sería como un si menor Porque estamos utilizando la nota de re En vez de la nota de re sostenido Ok Cuando hacemos Una vez más Una vez más despacito Y pues bueno Como les dije La canción está en tono de la mayor Y pues ojalá les guste Cuando les digo Ya sé que es diferente Digamos que es un 60% igual La idea La noción La misma noción De las notas Y pues ojalá les guste Para que lo ven tocando Ya sean Si lo tira caliente Duranguense O algo así En el teclado Y pues bueno Ojalá les guste Y ya saben Con cualquier pregunta Duda Me lo pueden dejar En los comentarios De este video O mándenme un mensaje Por allá A mi página de Facebook Ya saben Que mi página de Facebook Y mi página de YouTube Se llaman igual M.R.Soto 3 3 3 Saludos 9 11 13